Oración inicial para todos los días Oh Madre Santísima, a quien amo tiernamente, como si fuera mía, en tu sagrada presencia te ofrezco estos días de preparación para la consagración en honor de las estrellas que adornan tu manto celestial. Te pido que intercedas estos 46 días por todas mis necesidades, por las de mis seres queridos, por las personas que se encomiendan a mis oraciones y por las mías. Por favor, muéstrame la dulce compasión que le mostraste a San Juan Diego, tu mensajero. Por favor, dame un corazón puro y virtuoso, como el tuyo, para que pueda obtener el mismo consuelo. El alivio de mis dolores y la elevación de mi alma que Juan Diego recibió de las gentiles palabras que le diste hace siglos. Dios, escucha y ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te asuste y aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra cosa punzante y angustiosa. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y protección? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Estrella 26. Respeto. El ser humano es un misterio, todo un universo en sí mismo. Cada una de las palabras es una isla única y nunca se repite a lo largo del tiempo. El primer paso para respetar a los demás es reconocer que no sé casi nada de ellos porque son mundos sagrados y desconocidos. La falta de respeto en el ámbito privado de las palabras se llama chisme. Y nosotros que iniciamos o participamos en el chisme, nos inmiscuimos en el mundo sagrado de los demás. Entramos en el santuario interior del otro y emitimos juicios. Actuamos como jueces, condenamos y hacemos pública su sentencia. Las reputaciones son destruidas con una simple frase. El aire pacífico está ahora envenenado. Ellos hablaron mal de ti, así que tú hablas mal de ellos. Los pensamientos se convierten en balas que rebotan y matan. Y los rumores van de boca en boca, cada vez más distorsionados y exagerados como tumores cancerosos. En esta situación nadie escucha realmente a nadie y nadie habla sinceramente. La inseguridad y la sospecha empañan el aire y la transparencia se hace imposible. Los cuerpos se sienten en cuartos abiertos con puertas imaginarias cerradas de golpe. Como consecuencia, cada alma se refugia en su mundo interior y extenuante asume una postura defensiva. Como un fuego artificial que se quema lentamente. La falta de respeto desencadena chispas de soledad, evasión, miedo y para finalizar, una deslumbrante pantalla de rencor. Pero desde el momento en que cumplimos con la virtud del respeto mutuo y honramos el misterio vivo del otro que Dios ha puesto a nuestro lado. Desde el momento en que elegimos morder nuestras lenguas inquietas y tratamos a los demás como lo haríamos al caminar y respirar con Jesús. Desde ese momento se plantan semillas de confianza, crece el árbol de la camaradería y la aceptación alegre florece en sus amas.